¿Cómo prefieren que sea el link para el usuario? ¿Que sea user? ¿Que sea israelita? ¿Que sea usuario? Acepto cualquier cosa. O sea, acepto sugerencias. Israelita, recuerda que no pusamos mis racista porque... Pasaron cosas. O sea, ¿puedo hacer que sean los tres links realmente, creo? Creo que puedo generar ruta. O sea... La aplicación tiene sistema de rutas. Porque tiene un par de proxys a propósito para evitar que me hagan mierda. El hosting cuando lo suba. Así que... Puedes tener los tres, tienes razón. Es que sí pudo tener los tres con el sistema de rutas. No sé para qué pregunto. Ese ward, aunque parezca una tontería, me valió para pegarle daño al Chen. Por los putos minions. Los quiero mucho, minions. ¿Puedo generar un sistema de roles? No, sí, sí, tiene sistema de roles incluido. El panel no lo puede ver todo el mundo. Gracias por el sub. O sea, hice el sistema de administración porque va a haber gente que va a querer alguna cosa. O se va a bugear algún avatar. O quizá hay algún momento especial en el que eso. O quizá, no sé, imagínate que de repente se vuelven unos ludópatas de mierda a un nivel estúpido y pasa algo. O sale algún sponsor y quiero colocar el sponsor en avatar. O alguna cosa así. Quiero sumar, ¿sabes? O sea, para Ola no, pero nunca se sabe qué puede ocurrir a futuro. O si quiero vender el sistema, por ejemplo. Porque puede ocurrir que agarre y diga, ya sabes qué. Esto está muy bueno. Quizá le gusta más a más creadores de contenido. Voy a hacer el sistema, agarro y paso todo el código. Y no sé, y vendo el código o no sé. Tampoco es tanto, tampoco es muy difícil. Pero yo que sé. Lo quiero dejar ahí todo bien formadito. Para que en el caso de que quiera hacer alguna modificación. No implosione todo y se vaya todo el carajo. Quiero dejarlo ahí lindo, lindo para todo el mundo. No lo pones de código abierto para toquetear por ahí. No, porque mis códigos dan puta pena, hermano. Igualmente, no hay nada que no sea open source en la realidad. O sea, bueno, realmente seguro que ya hay otro este por allí. ¿Sabes cuál es el mayor problema? El utilizar punto PNG. Porque he visto un montón de sistemas de generaciones, pero mejores. Que la mierda que he hecho. Pero yo lo quería todo en PNGs. Y eso es lo que a mí me acabó... Me tomó tanto tiempo en hacer esta mierda. Dos PNGs. O sea, si no fueran PNGs... Sería la polla. Pero claro, mis artistas no trabajan en vectores, así que... Aunque si trabajas en vectores, si... Este mismo código hecho en vectores sería mucho más fácil. Pero bueno, yo qué sé. Oye, ¿cómo que son las 3 de la mañana ya? Dos y media. Qué mierda hago con mi vida, bueno. Es la tormenta que se aproxima. Ha salado web P. Caso de uso de transparente son más pesados. Es que más que nada es porque los archivos de las partes son PNG. O sea, lo puedo pasar, pero es una paja. Igual luego puedo adaptar el sistema. Aunque creo que desde Canvas, por como lo tengo montado, puedo meter prácticamente cualquier clase de archivo. Así que no debe de ser tan complejo. Pero también tienen que tener en cuenta otra cosa. Que es el OBS, bueno. O sea, yo puedo generar eso por como lo dicen ustedes. Pero luego que hago con el OBS. Para que se vea todo. Es un tema. ¿De qué hablamos de la página nueva de los avatares? El OBS permite plantillas HTML, ¿no? Sí. Permite las plantillas HTML, pero... ¿Cómo decírtelo? Abrir un navegador por user de cara al rendimiento del OBS es una instancia nueva del navegador cada vez que la carga. ¿Me explico? Ese es el problema. O sea, si yo colocara todos los avatares en plan... Punto archivo de navegador, papapapapapapa, se acabarían abriendo un montón de instancias de navegador en el OBS y... O sea, estamos hablando de cosas muy técnicas que lo más seguro es que nadie de aquí tiene... Bueno, poca gente de aquí tendrá idea de lo que estoy hablando. O sea, si solo me ven por el LOL, para la mayoría les estoy hablando en chino, ¿sabes? ¿Vas a poner límite de roleos? No. Quiero que la gente rolee a gusto. Lo que sí, les aviso ya... Lo voy a colocar en la página igualmente, subrayado en rojo. Solo van a poder rolear... Solo van a poder rolear el avatar cuando estoy en streaming. ¡Ojo! Cuando no estoy en streaming, no pueden rolear el avatar. Ténganlo en cuenta. O sea, les aviso. Porque va a estar colocado el tema del rol en... Como premio de puntos en el canal de Twitch. Pues rolear una cosa nomás a todo el avatar. Lo medio botamos el otro día y decidimos que va a ser todo el avatar. Que va a ser todo. O sea, todo o nada. Lo más baratito al menos. Sí, sí. La idea es que sea barato, pero... Pero que puedas rolear todo. O sea, tengas que rolear todo, pero que sea relativamente barato. No sé si lo dejaremos o por mil o por una cosa así. Y nada que la gente se la pase todo el día tirando role. Yo tengo un temita. A veces mis juegos crashean y de la nada se desinstalan los drivers. Pero me va bien de FPS y todo. No tengo ni idea. Ok, más específico igual. Qué lástima. Pero si haces eso no se verá el chat de puros roleos. Retienes un punto. Pero no se me ocurre otra solución. Bueno, ya veremos qué hacemos. Primero hago el sistema. Luego ya ahí lo vamos trabajando. Luego ahí lo vamos puliendo. Ahí que va quedando bien. Que ve que vaya quedando lindo, ¿sabes? Porque si nos ponemos en plan... No, pero si haces esto luego va a ser otra cosa. Me voy a empezar a cagar en mi puta madre. Así que... Ya poquito mejor y ya está. Ya le hago mierda. No, pero un poco hater, ¿no? ¿Alguno sabe si Twitch te cobra por usar su API? Sé que es una tontería, pero no... O sea, puedes... Es que conociendo a Twitch no me extrañaría que cobraran por usar su sistema también. Si cobraran todos los bots serían de paga, ¿no? Bueno, ahí tienes un punto, la verdad. No había caído. No había caído, pero es que es verdad. Y a los Minchem los conozco por dos cosas. Por el amor a la pija y a las torres, ¿no? Y a los Minchem los conozco por dos cosas. Y a los Minchem los conozco por dos cosas. El soy un thứ, ¿no? Y a los Minchem los conozco por dos cosas. Pero no hay que caer de counsel en todo. Y a los Minchem los conozco por dos cosas. Y a los Minchem los conozcan estos bastantes. SonidosUpd, sonidos en eran pies de trabajo. Estupetísima madre Bueno Cómo no me morí no sé, pero bueno No sé Soy un Creeper Soy un Creeper Soy un Creeper ¿Por qué esquiva esta? ¿Si esta está buena? ¡Ahora mujer! ¡No! 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 No, no, no 28 Que lo estoy, esmeralda Ayer casi diamante 2, hoy esmeralda Bajo por no piquear No, pero es que Digo perdón No hay nadie, vale Decían que Bruno era malo Pero él solo decía verdades Hombre, ni siquiera decía verdades Decía visiones, no, o sea tipo Además, ni siquiera Es como, o sea, tipo Es su poder ¿Qué le va a hacer? Es como racismo, pero en Colombia Le tenían miedo al de las visiones, no al del clima Ya no Ya no O sea, además la que controla el clima No, 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 no era la, no Pero, o sea Da igual, es que es un tema, ¿sabes? Ya estaba WarpF Oh Twitch no lo permite Estaba haciendo un sistema para los avatares de Twitch Ahora para el tema de las conexiones de Twitch y demás Y Twitch no permite Tener información De usuarios de Twitch Sin loguearte O sea, tipo Para yo, o sea Yo puedo ver dentro de mi usuario de Twitch Cuanto tiempo tiene tu cuenta Pero no puedo verlo si yo no estoy Registrado en Twitch ¿Me explico? O sea Desde una página no se puede Putada Sí, sí, pinta que tiene que permitir que los usuarios autoricen Supongo que tiene que haber alguna manera de hacerlo automático, pero No digo que es ilegal, pero me refiero a que no está en los términos de uso y que No, no me quiero llevar un baneo Dejémoslo así ¿Sabes? Bueno Asesinato doble Asesinato doble Normalito el daño Es que tengo esta mierda de aquí Pegas autoataque con lo W, le salta todo Y pega un montón, man Está muy un derrate del... El Malphite AP Aparte de splitea, muy lindo Y en la torre ahora ¡Dios! Bueno 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 Que lo voy a hacer ¿Qué es esto? Bueno Muy bien ¡Suscríbete! O sea, King Cold sí, yo también supongo que será lo mismo, pero lo que yo voy es que... Data básica, ¿sabes? Tipo, no sé, o el nickname del usuario y el... No sé, mierda, súper básica. No, no esperaba que se pudieran hacer cosas locas. Pues, ahora que he hecho el sistema, no sé qué me ocurre que más añadir. Te voy a preguntar directamente a ChatGPT, ¿qué le añadirías a esta cosa? Es que no, no se me ocurre. Dios, ChatGPT parece... Parece el chat. Recomienda que le meta animaciones a los avatares. Ya, venga, es un p***o tiro, ya me enfado. Le guanchoteo al... Vladimir. Creo que él lo sabe. Lo sabe. Lo sabe, lo sabe, lo sabe. 100% lo sabe. OK. BFEB, Jason. Bueno. tengo un guay. Cualquier deporte. D muero por conocerte saber que es lo que piensas las dos fuerzas joder lo que pega me muero por conocerte saber que es lo que piensas en todas tus puertas no me sé el resto de la canción pero menudo va a anger creo que mi madre la colocaba cuando limpiaba no recuerdo durante cuantas horas pero mínimo esta canción la creo y como cuarenta veces no diría que como doscientas no pasa y las botas para que botas si me corro rapidísimo o sea tú no eres consciente de lo rápido que estoy corriendo cuando me concentro y como hacemos esto si no quedan minions somos estúpidos ¿verdad? somos retrasados o sea tipo nuestro tipo nos cagaron no nos parieron si no 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 ¿Tú qué mierda pusieron? ¡50 minutos! Tienen una win Al fin una win Finalmente un pixel de win Sí, finalmente Finalmente ¡Gracias por ver el video!